Ahora llega Dayana García, la bandida. Y estoy muy contenta porque los cuatro gestos me dieron el pase y también se pararon. Pero con mucho respeto lo único que me recuerdo es Luis. Es la cara de Luis Coronel cuando me abrazó, cuando pidió a cantarme y luego cuando me dio el beso aquí. Aparte de cantar, vengo aquí muy seguido al rancho a montar caballos. Esa es mi otra pasión que tengo. Es tanto mi amor por Luis que a uno de los potrullos le puse el coronel. Estoy súper segura que van a dar los pasos para semifinal porque gracias a Luis, él es el que me inspira a ser cantante y llegar hasta donde estoy ahorita. Porque tengo talento, mucho talento. Es la fan número uno de Luis Coronel y a él le dedica esta canción. Dayana García, la bandida. Dayana García, la bandida. Yo espero darte todo lo que anhelas y mi amor a manos y él siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu nobleza siempre sean indestructibles. ¡Sí! Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro y que fusionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte porque nada más con verte soy feliz como no he sido. Te entendí, sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Gracias Dayana, 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 Dayana Dayana, qué bonita interpretación de tenerte en mariachi Yo no conocía esa en mariachi Ella la hizo Estoy tan agradecido que hayas hecho una versión tan linda Gracias Gracias No empiecen No empiecen Thank you Están igual de grandote Hasta le gana Fíjate, yo me voy a atrever a decir, Don Cheto y Pepe y Luis Que podría ser una mujer otra vez la ganadora de esta temporada Yo quiero saber en qué momento dijiste, Luis Coronel, este muchacho, este bombón es para mí Todas las muchachas lo conoció por las redes sociales cuando cantó a su ex novio Y pues mi sueño es encontrar un hombre así que me quiere y que es romántico como él Vea, no te enfoques en un hombre, es una voz increíble, échale muchas ganas, la verdad, tienes una voz espectacular, puedes llegar hasta donde tú quieras con esa voz ¿Qué pasó mi vida? Las palabras de Luis Coronel te hicieron llorar ¿Qué recuerdos vino a tu mente? Es que tengo talento, me ha cumplido dos sueños ¿Cómo? Conocer a la diva de la banda y cantar conmigo Ha cumplido dos de sus sueños Hubo una niña que, la temporada cuando estuvo Jenny, este que se paró en el escenario y casi se puso a llorar, este que, pero estaba muy chiquita Y que abrazaste a Jenny Sí, le pedí por un abrazo Sí, sí, sí me acuerdo perfectamente ¿Sí te acuerdas? Sí, claro Pero obviamente cambió tanto que no No, pues bastante, el tiempo pasa y las cosas van tomando otros rumbos, este, qué padre, qué bonito, qué impresionante que están cumpliendo los sueños Usted es la última de la noche, después de usted ya vamos a ir a la votación, mucha suerte y nosotros regresamos ya a ver quién pasa a la siguiente ronda ¿Cuáles son los tres afortunados que se nos van? La neta, la neta, ¿te acuerdas de ella? Sí me acuerdo perfectamente de ella, claro Así como la ves grandota, está bien chiquilla Sí, pero ¿qué tienes? Ya monta al coronel ¡Chupito! A su caballo ¡Ay! A su caballo